Pentecostés es el nuevo Sinaí, el don de un nuevo pacto en el que la alianza con Israel se extiende a todos los pueblos de la tierra. Por esta razón la Iglesia es católica desde el primer momento, su universalidad no es el fruto de la inclusión sucesiva de distintas comunidades. Lo dijo el Papa en la Misa de la Solemnidad de Pentecostés, celebrada esta mañana en la Basílica de San Pedro. Desde el primer momento el Espíritu Santo la creó como Iglesia de todos los pueblos. Ella abraza al mundo entero, supera todas las fronteras de raza, clase, nación, derriba todas las barreras y une a los hombres en la profesión de Dios Uno y Trino. La Iglesia es santa, prosiguió Benedicto XVI, no gracias a las capacidades de sus miembros, sino porque Dios mismo, con su Espíritu, la crea y la santifica siempre. La Iglesia, añadió, el Papa no deriva de la voluntad y la habilidad del hombre, porque si así fuese, se habría extinguido hace tiempo, como pasa con las cosas humanas. Es en cambio el cuerpo de Cristo, animado por el Espíritu Santo. Recordando la alegría de los discípulos al ver al Señor, el Papa concluyó diciendo que lo que Jesús dona no es una alegría cualquiera, sino la alegría misma, don del Espíritu Santo.